¡Gracias! Abrimos la línea por 800 dólares, 641-2178, 641-2178, dime qué suena. Pueden ir, pueden ver por Instagram, Puerto Rico, para que vean cómo es que funcionan las llamadas arriba, para que vean que limpiamos el cuadro y la primera que entra, la suerte es loca, a cualquiera le toca. Vamos a ver, tengo a alguien ya en línea, hello. Hello. Buenas noches, ¿quién me habla? Yo, Román, el doctor. ¿El qué? Yorimar. Yorimar, ¿de qué pueblo? De Bayamón. Yorimar de Bayamón. Yorimar, voy a tirar ahora más largo, cinco acordes. ¿Están listas? Sí. Por 800 dólares, está más larguito ahora, ¿está bien, mi amor? Ok. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Mi amiga, ¿cómo se llama la canción por 800 dólares? ¿Cómo se llama la canción? Pedro Capó, calma. ¿El qué? Pedro Capó, calma. Dime otra vez. Pedro Capó, calma. Con calma, ¿con calma de Pedro Capó? Sí. No, es Pedro Capó con calma. 800. Una llamada más, una llamada más, una llamada más. Llama ahora mismo, 641-21-78. 641-21-78. Quiero regalar los 800 dólares. Tiene cinco acordes. Hello. Sí. ¿Quién me habla? Willy. ¿Quién? Willy. Willy, ¿de qué pueblo Willy? De Ceiba. De Ceiba. Willy. Cinco acordes por 800 dólares. Tres, dos, uno. ¿Cómo se llama la canción, Willy? ¿Cómo se llama? Sin bandera. Entra en mi vida. ¡No! Vamos a una pausa. Venimos rápido hasta Puerto Rico. Gana. 800 dólares. ¡No! 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 Gracias.